En la carrera nuestra, tener la posibilidad de conseguir cosas, no es nada sencillo, generalmente son muchas más las malas que las buenas que pasamos, pero bueno, he sido un afortunado y he tenido la posibilidad de poder conseguir objetivos a lo largo de mi carrera, y bueno, es uno más, que me llena de satisfacción, de alegría, de orgullo, por bueno, porque ya uno está disfrutando su carrera, sus últimos años de profesión, así que nada, feliz, feliz por eso. Tuviste en realidad un pasaje, nada más por la V Nacional, después de mucho tiempo. Sí, sí, quizás en el momento de tomar la decisión, cuando uno se queda sin contrato, en primera división, que es donde uno quiere estar, porque bueno, es difícil mantenerse muchas veces, y uno dice, bueno, quiero estar un año más, quiero estar a ver si me siento bien, un año más, a veces pasan un montón de cosas, como te decía hace un rato, por la cabeza, de situaciones extrafutológicas también, a nivel familiar, un montón, y bueno, por suerte, se dio la posibilidad de venir a Sarmiento, y nada, en poco tiempo, poner a Sarmiento en primera división, que no es poca cosa, así que ahora, creo yo que queda disfrutar, disfrutar de estar en el lugar donde estamos, y bueno, al margen de que uno después quiere jugar o no, pero integrar un plantel de primera división, con todo lo que hemos pasado durante el año pasado, y por cómo está todo ahora también, todavía, porque hay que seguir cuidándonos, no es poca cosa. ¿Te sentís un talismán? ¿Crees que sos parte, influye mucho en tu personalidad, en eso, o se ha dado? No, qué sé yo, soy taurino, no me gusta perder absolutamente nada, pero bueno, imagino que cualquiera que hace deporte sabe que podés ganar, perder o empatar al fútbol, y bueno, uno siempre entra a la cancha a ganar, quizás cuando uno era más chico, se enojaba muchísimo, porque a nadie le gusta perder, pero después te vas dando cuenta que no deja de ser un deporte, y te vuelvo a repetir, tuve la fortuna de integrar lindos planteles, y que hemos conseguido cosas importantes, se ha congeniado, se ha armado algo tan lindo dentro de esos grupos, que de cada uno me han quedado amistades muy lindas, y recuerdos hermosos, entonces, me parece que pasa por ahí, no sé si por el lado de la suerte o de la fortuna, pasa por acompañarlo.